Para mí Vamos a dar una vuelta, solo eso Aunque parezca simple y obvio No quiero más, solo vamos a caminar No me prometas tu amor, solo dame tu mano Y sueltos andemos Las cosas brillan y nos incluyen a su resplandor Y el sabor a un caquel Estamos luminosos, solo dame tu mano Y sueltos andemos enlazados Seguí mi pulso parejo sin miedo La noche es un hueco y nos va a proteger Afuera, la noche nos espera Y a perdida, respiración de la noche Vamos a dar una vuelta, solo eso Un velo de amor alentan tiempo Mira, mira cuánta belleza Arriba, arriba de tu cabeza Arriba de tu cabeza, solo dame tu mano Gracias 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 Gracias